Hola amigos míos, soy Banana Brian de BananaHore y hoy les vengo a mostrar cómo descargar el Pokémon Omega Ruby y Alpha Zafiro, obviamente estoy hablando de la demo, en la 3DS mediante E-Shop, así que yo ya me conseguí el código mediante una página que ya se le acabaron los demos que estaban regalando, pero igualmente les dejaré la página aquí por si en algún futuro les sirva, así que vamos con el video. Bueno, ya aquí en la E-Shop, nos tenemos que ir acá a menú, arriba, tenemos que poner aquí canjear código de descarga y el código que dice acá en lo que decía aquí en la pantalla, le vamos a poner. Bueno, aquí ya poniendo el código, uno pone aceptar, aceptar de nuevo y hay que esperar a que se descargue, vamos a poner la musiquita. Obviamente tienen que tener conectado, yo tengo que conectar la 3DS y obviamente tener internet por mínimo para descargar un código, así que eso. Bueno, les pongo esto porque voy a descargar lo tanto de posible la demo para que ustedes sepan cómo descargarla, porque muchos me han pedido que... ¿Cómo chucha? Ya tengo el código y cómo chucha lo descargo. Bueno, es a través de... Es a través de, obviamente, de... Chop. Y aquí, bueno, te dice los bloques necesarios y se... Bueno, obviamente lo tenemos. Bueno, todos han estado descargando por distintas páginas esta cuestión. Bueno, si ustedes al momento de ver este video ya se acabaron los cupos de la página en donde yo les voy a mandar, ustedes van a tener que esperar el mail simplemente. Así que van a tener que depender un poco de Nintendo, así que descargar ahora nomás. Bueno, ahí como ustedes podrán ver ya se ha descargado ya la demo y uno pone continuar. Y ustedes sabrán ya que está en el menú, así que pongamos menú. Chet, chet, chet. ¡Woooh! ¡Woooh! Buena, 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 buena. Así que, bueno, eso ha sido todo el video de hoy. Así podrán obtener la demo y así se descarga. Así que eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias y suscríbanse.